DJs en acción Hola, ¿cómo están? ¿Quieren bailar esta noche? Los estoy mirando Sé que no me ven Pero me escuchan, ¿verdad? Soy el sonido Escuchen ¿Quieren música, verdad? Esto es para ustedes Soy la música Y él es también un maestro Rodrigo, el maestro del Reventón ¡Hay hombre! Ya no te quiero más No vuelvas nunca más No quiero verte más Aquí a mi lado Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Yo no soy nadie Yo no soy el maestro Te ruego que me perdones Tengo alumna nueva Y no puedo dar Y no puedo darte lecciones Amigo mío Amigo mío Amigo mío No llores más Amigo mío Y échale allá Al olvido Nunca te quiso Nunca te amó Ella me dijo Que te olvidó Nunca te quiso Nunca te amó Ella me dijo Que te olvidó Nadie sabe Nadie sabe de mi dolor De mi tristeza Solo sabe Dios Porque llora mi corazón Porque solitario vivo yo Nadie sabe Nadie sabe Que una mujer Me abandonó Nadie sabe Nadie sabe Que por esa mujer A ti vivo yo Sube al escenario Y baila para mí Sube al escenario Que cantaré para ti Sube al escenario Y baila para mí Sube al escenario Y hoy conmigo Te irás de aquí Y explotó la bomba Con Javier Carboni Allá va Nunca no peregrini Move Ya Palma las palmas Saltando, saltando Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Pegando un grito Sí Y para todos los locos Mister Gato Toda la gente Piensa que yo estoy Del loco Toda la gente Piensa que yo estoy Del coco Pero nadie sabe Que estoy Loquito, loquito De amor Pero nadie sabe Que soy El que te ama Con pasión Quiero amarte Chiquilina Quiero entregarte Mi vida Tú no sabes Cuanto te quiero Tú no sabes Cuanto te amo Daría cualquier cosa Por tenerte Te daría todo Mi cariño Porque te amo Solo a ti Porque te amo Solo a ti Porque te amo Solo a ti Chiqui chiqui chiquilina Quiero entregarte mi vida Chiqui chiqui chiquilina Quiero entregarte mi amor Chiqui chiqui chiquilina Quiero amarte mi vida Chiqui chiqui chiquilina Quiero entregarte mi amor Dicen que yo soy un borrachito Porque me gusta tomar Porque me gusta tomar Dicen que no trabajo nunca Y también que duermo todo el día Pero no me importa Lo que diga la gente No estoy casado Ni estoy comprometido Por eso Vienes de soltero Me voy a parrandear Sábado a la noche Me quiero enamorar Vienes de soltero Me voy a parrandear Sábado a la noche Me quiero emborrachar Soltero, soltero soy Me gustan las gatitas Si señor Soltero, soltero soy No me quiero casar No me quiero casar Soltero, soltero soy Me gustan las mujeres Si señor Soltero, soltero soy No me quiero casar No me quiero casar, quiero casar, quiero casar, quiero casar En mi noche apareces tú, como un sueño esperándote, mi dulce dueña Y aquí está Fabián, el dueño de los éxitos Es una tentación, la tentación va junto con las palmas, ahí van A ver como hacen palmas toda la gente Vamos con las palmas, palmas, todos, todos Y otra vez Vamos con las palmas, 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 todos, palmas, todos, palmas, todos, todos En mis brazos amándote, mi dulce dueña En mi noche apareces tú, como un sueño esperándote, mi dulce dueña Vamos con las palmas, vamos con las palmas, cuando tú pasas, no te das cuenta Enamorado Enamorado, enamorado yo estoy Soñándote junto a mí, aquí a mi lado Enamorado, enamorado de ti Soñándote junto a mí, enamorado ¡Ay! Ba, 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 baila Ba, baila Your Cumbia Ba, 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 baila Your Cumbia Estás tan mentida dentro de mi hogar, los días que pasan te recuerdo más y más. ¿Dónde andarás, dónde andarás, dónde andarás, amor, amor, con quién estarás, te engañarás, así como yo. ¿Dónde andarás, amor, amor, quién será, el dueño de tu corazón, quién será. ¿Dónde andarás, tu amor, dímelo? Dime, ¿qué has hecho con mi corazón? Mega, 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 mira lo que has hecho con mi corazón, con todas las mentiras de tu falso amor, ya no te quiero ver. ¡Apala! Yo sé que perdí, mala mujer, pero esto es así, falsa mujer. Yo sufro por ti, mala mujer, tu mañana sufrirás también Háblame, ¿tienes algo que decirme? Dímelo Háblame, no te quedes tan callada por favor Amor, 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 yo creo que estamos a tiempo, tenemos que hablar Amor, 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 tú sabes que te sigo amando Cada día más, cada día más No, no, no sé vivir sin ti Adiós, yo te digo adiós ¿Por qué? Ya no quiero tu amor Adiós, yo te digo adiós Que pena me da, pero será mejor Adiós, mi amor Y es la fuerza del tornado Es Néstor Ahí viene, ahí va, para todos ¿No prometes que es que amarte? Sienta mi corazón que te dice te amo Sabes que siempre te quise y no puedes negarlo Pasas el brazo con él y me miras de nuevo Rebo, 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 rebo ¡Más por ver! ¡Más por ver! No prometas que has de amarme, dame solo esta noche de tu amor Tú sabes bien que te extraño Amándote, entre sábanas siento tu cuerpo Soñándote, me despierto a tu lado y te quiero amar Amándote, yo no quiero pensar en mañana Soñándote, me despierto a tu lado y te vuelvo a amar Sabes que mi amor sin ti no vive y no sería feliz Molondrina, molondrina Dame un beso cariñoso, quiero de tu vida un poco Solo dame un besito, un beso, un beso, un beso, un besito cariñoso Si tú me das tu cariño, te prometo vida mía Que a cambio de un besito, contigo me casaría Tonto corazón, que metas a ella Tonto corazón, tienes que olvidar Tonto corazón, se llevo mis sentimientos Tonto corazón, tienes que volver a querer Dame, 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 Yo me vine para el baile. Yo me vine para el baile. ¡Oh, oh, oh, oh! My God, that's the fucking shit. Yo soyfallsíşa. Y este es Paredений. Y va por la plata. Porque es un escándalo, dicen. Dice. Dice. Cumbia. Amar, amarte de a poquito Abrazarte despacito a la orillita del mar Volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver Volverte a amar, después morir, después llorar Ropo las cadenas de mi corazón, abrazarte despacito Ropo las cadenas de mi corazón Ropo las cadenas de mi corazón Ropo las cadenas de mi corazón Yo soy chinta Yo soy chinta Yo soy chinta Triste canta hoy mi voz Canto sale con mucho dolor Ayer tu corazón me abandonó Y en esta lucha solo me dijo Tendré que acostumbrarme a estar sin vos Sin vos, sin vos Gorila Eres muy bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Bajo y siempre con mentiras Bajo y siempre con mentiras Bajo y siempre con mentiras Sentí una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y ahí me quedé muy triste Vamos, así, así Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Baila este ritmo, baila este ritmo Vamos, así, vamos, así Chica, suave, 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 sí Gorila One, two, three, four, four Rolando, Rolando Pérez y el Patio Matador ¡Atención las chicas! ¡Atención esta! Y esta es tu onda Dale luz Onda luz Solo quiero amar, amar a una mujer Y ahora no sé más qué hacer Y un saludo para el tallo verde Y el pétalo rojo Esto es ¡Blu! 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 Vuelve pronto, amor Y no me hagas sufrir Porque yo sin ti moriré Solo con tu amor Podría yo vivir No me dejes nunca, mujer ¡Ey! 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 ¡Vamos! Veo que por ti estoy sufriendo Veo que no tienes más remedio Tú sigues saliendo con otros hombres Y hasta ahora no lo entiendo Yo no sé qué voy a hacer Tratando de olvidarte Quizás toda la vida solo me quedaré Por ti ¡Contagio! ¡Contagio! ¡Sola tú quedarás mujer! Porque estás jugando con mi corazón Ya no quiero volverte a ver Ahora que he encontrado un nuevo amor Sola tú quedarás mujer Porque estás jugando con mi corazón Ya no quiero volverte a ver Ahora que he encontrado un nuevo amor Y esto me ha caído Y esto me ha caído ¡Truf! ¡Truf! Mi amor deja de soñar Ya se fue con otra Nunca volverá Trata de olvidar Y ahora eres tú Mi gran pasión Mi ilusión de ambrería Eres tú Un nuevo amor Un nuevo amor Pero no quiero volverte a ver Y ya ven chicos, ya ven, para que les ponga un disco David Lulosa, él es monumental Deja de llorar, ella no te quiere, deja de llorar Las mujeres tan bonitas que hay, y tan solitas con ganas de amar Dejaste ya de estar sufriendo por ella, no te queremos ver bebiendo por ella Deja de llorar, deja de llorar, si ella no te quiere, deja de llorar Deja de llorar, deja de llorar, si ella no te quiere, deja de llorar, deja de llorar Ponga, 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 los chico bailan conga De que vale la tristeza al lado del buen humor, pues dale lucha a tu vida que si la vida es de todo Yo quiero seguir cantando con este gran corazón, dejarte a todas las penas de ser un mundo mejor Que venga toda la gente y así bailamos mucho mejor, grita fuerte conga, ponga y alegra el corazón Ponga, 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 los chico bailan conga Ponga, 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 la chica bailan conga Ponga, 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 los chico bailan conga Ponga, 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 la chica bailan conga Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere bailar hasta que amanezca Ponga, 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 pong Quiero conseguir morita de pelito largo, señor Usted tiene una para darme, déjeme, 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 señor Quiero conseguir morita de pelito largo, señor Usted tiene una para darme, déjeme, déjeme, señor Enfígelo, entreguele, señor Enfígelo, tenga miedo usted Enfígelo, sanita va a quedar Enfígelo, ya la puede llevar Llévame Házme preso en tu jardín Apodérate de mí al amanecer Llévame Quítame esta tentación Que me muero por besar tu piel ¡Aventudera! Ándale la linda y peligrosa Bajo el beso de tu risa Lo que brinda de tu boca con sabor a miel Que no se pare de bailar Que no se pare 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 Y baila, baila sin parar Con un vestido que la hace brillar Una figura silueta de mar Una mirada de dulce gitana Ella canta y baila, baila sin parar ¡Baila! Que no se pare de bailar, que no se pare Que no se pare de bailar, que no se pare Que no se pare de bailar, que no se pare Que no se pare de bailar Que no se pare Y este es el calor tropical El calor tropical de Martín Moncado ¡Ahí les va! ¡Sas a sabor! ¡Dice! No sé por qué me negas tu cariño ¿Por qué razón no quieres darme tu calor? Si sabes que te quiero amor Sabes que te quiero en verdad ¡La mafia! ¡Check this out! Cuando pulas, cuando pulas, cuando pulas tardes Nos vamos a pasear Tomadas de la mano Mi noviecita va De crema y limón Me da su corazón De crema y cerezo Ella me da un beso De crema y limón Me da su corazón De crema y cerezo Ella me da un beso Una aventura Mi amor Una aventura Tan solo eso Simplemente una aventura Una aventura Mi amor Una aventura Tan solo eso Simplemente una aventura Para todo el norte Sur y centro argentino Esto es La mafia No quiero más dolor No quiero más dolor No quiero más dolor Yo quiero tu calor Si sabes que te quiero amor Yo vivo para ti No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más No quiero más dolor Yo quiero tu calor Si sabes que te quiero amor Yo vivo para ti No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más ¿Cómo suena esa guitarra? Diego Fleitas Aquella chica me dijo Y muy solito Y muy solito quedé yo Aquella chica me dejó Y muy solito quedé yo Estoy muy solo Y tan cansado Que mala suerte Me ha tocado Aquella chica Se ha marchado Tan solo yo La vi a mano Todos haciendo palmas Y en el mix Todos haciendo palmas Y en el mix 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 Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que estás escuchando En la mano de la cumbia Cumbia buena Están bailando Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Pero que suene Y aquí tienen Para que tengan Para que guarden Y para que archiven Con ese morochón De Jimmy O Pitargo de Pacheco ¡Allá va! Una vez me quedé Ay dormido en la playa Ay dormido en la playa Ay dormido en la playa Y así yo soñé Que del cielo bajaba Un encambre de estrellas Y la luna plateada Y las olas del mar Con su luz salpicaba Era Marta la reina Que mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbianda Vienes a decirme que No quieres estar conmigo Voy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Con mi corazón Con mi corazón Y vuelve otra vez ¡Ja, ja! ¡Grupo, grupo! ¡Grupo, alegría! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave? Mi negra No la puedo encontrar La he perdido La busco Y no la encuentro Y mi negra No me deja pasar ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave? Mi negra No la puedo encontrar Se ha perdido La busco Y no la encuentro Y mi negra No me deja pasar ¡Ar, ar! Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa Quiero imaginar Contigo al bailar Que soy el hombre del mundo más amado Es la negra que me quiere Es la negra soledad Es la negra que me adora Es la negra soledad Y nos vamos ¡Se fue! Y es él El popular Por Orlando Rojas Más que popular Popularísimo Mi amor Te llevaste Mi corazón Mataste Mi amor Te llevaste No puedo Perdonarte Arriba las palmas Arriba Abrázame Abrázame Siénteme Siénteme Quiero tenerte conmigo otra noche mujer Abrázame Y acaríciame Hazme el amor esta noche por última vez Dame, dame, dame tu calor Dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz Dame, 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 dame tu calor Dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz ¡Hueva! 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 Nunca más, nunca más regreses a mi vida Nunca más, nunca más Te voy a entregar mi amor Nunca más, nunca más regreses a mi vida Nunca más, nunca más Te voy a entregar mi amor Me vuelvo loca, me vuelvo loca Cuando me besas, cuando me tocas Me asusta, pero me gusta Cuando te pones como una luna llena Me asusta, pero me gusta Que me persigas como una sirena Me asusta, pero me gusta Carillosamente me saqué las penas Me asusta, pero me gusta Me asusta el fondo de mi corazón Llorarás, llorarás Si te alejas de mí llorarás Llorarás, llorarás Y rendido a mis brazos vendrás Llorarás, llorarás Si te alejas de mí llorarás Llorarás, llorarás Y rendido a mis brazos vendrás Atiéndeme un minuto Que te tengo que hablar Tú sabes que te quiero Pero no puedo más Vivir con tu pasado Sabes que has estado Con mi mejor amiga Dándole tu amor No puedo, no quiero, no debo Vivir en soledad Por estar a tu lado Y ya no puedo más No puedo, no quiero, no debo, no Vivir en soledad Por estar a tu lado Y ya no puedo más Dándeme un minuto Que te tengo que hablar Tú sabes que te quiero Pero no puedo más Pero no puedo más No sé qué está pasando Me sigo derrumbando Por estar a tu lado Hoy siento soledad No puedo, no quiero, no debo Vivir en soledad Por estar a tu lado Y ya no puedo más Y ya no puedo más No puedo, no quiero, no debo Vivir en soledad Por estar a tu lado Y ya no puedo más No puedo más Y esto es Sonido total 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 Bailable Como únicamente lo puede hacer Néstor Castañeda ¡Allá va! ¿Y qué pasa, Panchito? En esta vida, caballero Todo el mundo se lamenta Así como van las cosas Se formará la gran tormenta Unos suben y otros bajan Esa es la ley del momento Las cosas más cotidianas Las cosas más cotidianas Se convierten en lamento El abogado se lamenta El ingeniero se lamenta El arquitecto se lamenta El doctor se lamenta Un locutor de la radio Su programa suspendió Y se oye un enorme toro Cuando el pueblo se lamentó Se lamentaron Se lamentaron El pueblo se lamentó Se lamentaron Se lamentaron Se lamentaron Su placer La baila toda hora Hasta el amanecer La cumbia está robando De la sola selva y ven La baila toda hora En el contra del amanecer Vengo a decirte que me voy Si llamas Si llamas Nunca me volverás a ver Si te cansas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sal y agua Nuestro idrino se volvió Sal y agua Nuestro idrino se volvió Música Música Vienes a decirme que No quieres estar conmigo Voy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Música Y este es Ricardo Pérez Desde Chaleba y Lable Que te dice Quédate a vivir con nosotros ¡Allá va! Música Pero quiero Pero quiero Pero quiero Pero quiero 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 tranzar con vos Solo con vos Vivir la vida y es feliz Junto a los dos Deja que el mundo siga así Sin tono y sol Hagamos solos el amor Quiero tranzar con vos Solo con vos Vivir la vida y es feliz Junto a los dos Deja que el mundo siga así Sin tono y sol Hagamos solos el amor Con sentida, con sentida, con sentida Estoy carbonado y jugado con mi corazón Si supiera lo muy triste Que es estar lejos de ti Yo daría en tu pecho un poquito de tu amor Música Y con más cariño Música Y con más cariño Música Me mata con su mirada Me mata con su mirada Me mata poquito a poco Yo nunca le digo nada Pero ella me vuelve loco Si viene tu mamá Dice que soy un vago Que no tengo trabajo Que no tengo trabajo Que no tengo guita Ni un coche importado Si viene tu papá Empieza a criticarme Que tengo el pelo largo La camisa suya Y no quiero afeitarme Quiero, 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 quiero a esa muchacha Que me pone loco cuando pasa Cuando pasa por mi lado Me hace suspirar Quiero, quiero, quiero a esa muchacha Que me pone loco cuando pasa Cuando pasa por mi lado Me hace suspirar Música Música Y seguidamente continuamos con ¿Cómo? Que no hay nada más ¡Qué lástima! ¡Qué lástima!